Siempre me estás pegando, no entiendo por qué. Merlin, yo nunca te he pegado. Y na mierda. Eso es en tu sueño, Merlin. Yo nunca te he hecho daño. Ahora te crees el héroe de aquí, ¿verdad? Eres tonto, Merlin. Tonto, dice. Se va a enterar el tío este. Tonto. Tonto. ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Qué susto te has dado, niño! No soy un niño. Mañana tengo una cita con Natalia. No tengo nada preparado. Pues ya estás tardando. Si no eres un niño, ¿por qué eres tan guarro? No soy guarro, Merlin. ¿Ah, no? Mira a tu alrededor. Eh. Déjalo. ¿Por qué? Eres un cotilla, Merlin. ¿Lo quieres saber todo? Merlin, déjame en paz y métete en tus problemas, ¿vale? Encima de que ayudo. Vaya con el señorito. Eres demasiado gordo para mí. ¿Cómo te atreves a decirme gordo? Hoy vamos a practicar el tiro con arco, la lanza y la estaca. ¿Por qué tienes comida en la cabeza? Es un niño, ¿no lo sabéis ya? ¿Qué es un niño? Claro, porque es muy guarro. Métete en tus problemas, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué? Eres un ñordo, cubierto de algas y más mierda. ¿Para qué quieres eso, Merlin? ¿Dónde está Merlin? Hola, Gwen. ¿Qué está haciendo el tonto? Antes estaba conmigo, pero ya no. Lógico. Eh, se ha ido con el arco. ¿Por qué? Porque lo va a vender y va a comprar uno más grande para matar a Arturo. ¡Eres un pedazo de manojo guardo con tierra y algas mezclado con ñordos de elefante y caja de ballena! Hoy tengo mi esperada cita con Natalia, ya lo sabes. ¡Oh, bien! Tengo que estar sexy y atractivo. ¡Oh, bien! ¡Sí, eso fue lo que pasó con el burro! Me gustas mucho. ¡Oh, qué romántico! ¿Quieres tortilla de patatas? Sí, claro, dame. ¡Oh, así que ya Gwen había venido aquí! ¡No! ¿Esa comida? ¿Comida? Sí, yo quiero que coma mi comida, no la tuya. Que sepas que Arturo es mío y no es tuyo, así que se va a comer mi comida. Pero, Merlin, prefiero... ¡No! ¡Mi comida! ¡La he preparado yo! Pero yo solo quería ayudar, nada más. No, no, no. Mira, esta es para la basura y esta te la conozco. No, Merlin, prefiero la comida de Gwen si no te importa, ¿vale? ¿Y por qué Gwen y no yo? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Merlin? Gracias por nada. ¿Cómo que gracias? ¡Shh! ¡No! ¡No me voy a callar! Sí, te acabo de salvar de unos monstruos gigantes que te iban a comer. Tú eres tonto, naciste niña, pero te cortaron el chumino y te pusieron una pichula en su lugar. Bueno, no quiero hablar más del tema. ¿Qué? ¿Entonces las pichulas? ¿O los chuminos? ¿O los chuminos? ¡Merlin! ¡Las pichulas! ¡Joder! ¿Qué feos? ¡Siguen siendo feos! ¡Vamos, Merlin! ¿Pero a dónde va el tío este? ¡Joder! ¡Joder! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué pasa? Ya sé cómo conquistar a Estefanía. ¿Cómo, Merlin? ¡Eres muy feo para conquistarla! Voy a contraer matrimonio. Sí, eso voy a hacer. Me voy a casar. ¿Qué? ¡Espero que todo cochine! ¡Hola, Arturo! ¿Me estás espiando? ¡No! ¿Pero qué pasa? ¡Te estoy viendo el culo! ¡Perdona, Sire! ¡Es que quería tocarse el culo desde hace tiempo! ¡Por favor, déjame tocarlo! ¡Soy parte de tu culo! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Déjame un poquito! ¡Solo un poquito! ¡Es tu culo! ¡Me encanta! ¿Quedamos en el aposento después? ¡No! ¿Qué tienes ahí atrás? Nada. Mira. Mira. Oye, ¿estáis muy guapos? ¿Para qué querías esto? Bueno, yo quería probar nuevos métodos para pasarlo bien. Arturo, tú estás gordo. ¿Qué? ¡Estoy gordo! ¿Pasarlo bien? No pienses mal. Es solo para divertirnos un poquito. El cinturón se usa para esto, Merlín. Ajá. Ajá. Creo que deberíamos dejar el cinturón como juguete, como te dije antes. Haz lo que tengas que hacer, Merlín. Pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Claro. ¿Cómo le voy a decir a la gente cómo nos divertimos nosotros? ¿Has guardado el cinturón? Claro, nuestro juguete de diversión está a salvo. ¿Quieres más? Ven aquí, ven, niño. ¿No te dije que no le contaras a nadie lo que hacemos nosotros? Si no te callas nunca, ¿o qué? Merlín, Arturo. León. ¿Qué hacéis aquí los dos solos? No hacemos nada. Bueno, Merlín, dile lo que hacemos. Pues estamos... Estamos... Estamos saliendo juntos. ¿Saliendo juntos? Me gusta probar cosas nuevas. Incluso antes de tú venir, nos estábamos besando. Oh, muy bien. Os dejo con vuestros besos y con vuestras caricias. Bueno, que tengáis suerte. Si eligiera entre una piedra y tú, elige la piedra, por favor. Pero si se puso un sombrero ante piojos y se puso a bailar delante de una foto. ¿Qué? No sé si eres homo o hetero. Primero me dices que soy homo, luego me dices que soy hetero. Entonces no sé qué soy. Vámonos. Sí, cuidado con los fantasmas. ¿Fantasmas? ¿No sabías que había fantasmas aquí? Sí, sí, claro que lo sabía. Bueno, me voy ya, ¿vale? ¿A dónde vas sin mí? ¿Quieres venir conmigo? Sí, hasta el final. Qué bonito. Sí, ya lo sé. Merlín, 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 cuéntame qué te pasa. Venga, cuéntamelo. Venga, es que está muy serio. Si estás mal, yo estoy mal también. No lo sabes. Me importas más de lo que tú crees. No me insultes. Ah, y eres un orangután rubio. Basta ya. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tenemos que beber de las dos copas, idiota. No me insultes, siempre estás con lo mismo. Tú sí que eres idiota. ¿Dónde están los conejos? ¡Ey! No es el momento, Merlín. Tengo hambre. Arturo, hay algo que te tengo que decir. No, lo nuestro no puede seguir así, Merlín. No. Lo siento. No, pero ¿quién dice lo contrario? ¿No soy un yogurín? ¡Guarro! ¡Au! Estoy aquí y puedes hacerme lo que quieras. ¿Lo que quieras? Te vas a enterar, mugriento. ¡Ven aquí! ¡Ven a por mí! ¡Mi espalda! Merlín, ven aquí. Ojalá pudiera, pero tengo que ir a comprar el pan. Aquí no hay panaderías. Tiene que haber una por ahí, ¿no? Bueno, yo voy a intentar comprar pan. Ahora vengo, ¿eh? ¿Qué es eso? Es un vestido que me ha regalado Estefanía, pero es para ponérmelo otro día, ya sabes. ¿Eres mariquita? Eh, no, no, no tiene por qué. Bueno, yo tengo que ir a comprar el pan. ¿Qué pasa? ¿Es verdad? Es un vestido. ¿Acaso eres una niña? No hace falta ser una niña para ponerse un vestido. Bien, vamos allá. Qué tío más raro. ¿Esta tía quién es? Esta tía me suena. Tú eres un cabezón, Arturo. ¿Y tú eres la dolma? Porque veo que no estás en tus cabales. Soy una trans. Se parece a Merlín. Sí, se parece mucho. ¿Qué queréis, guapetones? ¿Entonces tú eres dolma? Bueno, estoy cañón. Claro. Seguro que es Merlín. Así que eres Merlín. Uh, ¿no? ¿No soy Merlín? ¿Él se ha ido a comprar? ¿Ha ido a por el pan? También ha ido a comprar velas y vino para la noche. Me dijo que íbamos a hacer algo juntos esta noche. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Vamos a ir todos juntos. A la piltra. Seguidme. Puedo curarla, pero hay algo que tienes que saber. Has hecho sufrir a alguien que realmente te quiere. ¿Y sabes quién es? No, no lo sé. Es Merlín. Él te quiere más de lo que tú crees. Muchas gracias por curar a Gwen. Si no fuera por ti... Bueno, si no fuera por ti... ¡Oye, espera! Bueno, estaría aquí, viva, digo. Pero hay algo que se te olvida. ¿Qué se me olvida? El amor que sientes hacia Gwen no es solo eso. También hay otro chico. ¿A qué te refieres? A lo que te dije antes. ¿Recuerdas? Creo que es importante. Merlín. No pases de mí. No pases de mí. Estoy hablando. Además, se te olvida algo. ¿Qué pasa? ¡Eso es un chico sexy! El chico sexy. Ah, sí, ese. ¿Ah? Pero tampoco es tan sexy, la verdad. ¿Acaso no te has fijado en sus músculos, en su cara y en sus ojos? No, no lo he hecho. ¡Infame! Mira que no fijarte en todas las cualidades que tiene el chico. Sí, es atractivo, aunque tiene las orejas muy grandes. Algún día verás la belleza de tu sirviente, ya que estás cegado por el amor que tienes hacia Gwen. ¡Largo! Adiós, adiós. ¡Me largo de aquí! ¡Aún tengo que ir a por el pan! ¡Ah! ¿Por qué te sientas tan lejos? ¿No hablas? Estaba comiendo. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo llevas el confinamiento? No me hace falta que me contestes. ¿Y tú qué? Yo lo llevo mal. Estoy aburrido. Encerrado y viendo a la gente morir sin hacer nada. Estoy contigo. ¿Pero no te alegra que la gente muera? Gente como Arturo. Yo no quiero verle morir. Quiero a mi rey. ¡Retíralo! ¿Por qué? ¿Qué te he dicho? ¿Pero por qué? ¡Que me hagas casco, joder! ¿Que lo hagas? No. Lo que yo te mande a hacer, lo haces. No, lo voy a hacer. Te has convertido en un rebelde. Y podemos trabajar juntos, Morded. La llamada de la hurraca. Yo creo que en esta casa vivirán la gente pobre y los viejos que no tienen a dónde ir. ¿No vienes o qué? No. Voy a cuidar de los caballos. ¿Quién va a cuidar del acné? Y Marta, ¿eh? ¿Quién lo va a hacer? Vale, pues quédate aquí. Y grita como una niña si te asustas. Grita como una niña si te asustas. ¿Hola? Aquí no hay nadie. ¿Dónde está ese viejo? Estará por ahí. Solo tendrás que buscarlo. Ya está. ¿Pero dónde? Bueno, a lo mejor está cagando. ¿Quién sabe? O estará haciendo otras cosas. ¿Y a dónde ibas tú? Pues a mear. Y aparte también tengo que ir a cagar. Así que si no me quieres ver, yo que tú me... ¿Por qué quieres que te vea? Vamos, vete que me estoy cagando. En plena naturaleza se puede hacer todo. ¡Ostia! 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 Tú... ¡Arturo Pendragon! ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Me vas a matar o qué? No, no quería matarte. Muy bien. Se me ha caído una olla. ¿Cómo es posible que seas tan estúpido y torpe? ¡Límpialo! Si has venido aquí a molestarme y a romperme las cosas, no te voy a ayudar ni te voy a hacer caso. Lo sabía, ¿no? Necesitaba tu ayuda, pero ya puedes olvidarlo. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Sí, de verdad, con magia! ¿Entonces puedes usar magia? ¡Claro! Yo puedo hacer más cosas de lo que tú sabes. Pues no lo parece, porque eres un viejo muy antipático, ¿sabes? ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Puedo ayudarte con tu padre! ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, pero es que antes tengo que hacer unas cositas, ¿vale? Así que yo me voy a ir preparando. Vamos, tenemos que irnos. Tengo prisa. Mi padre está enfermando. ¡No podemos! ¡Puede morir si no! ¡He dicho que te excedes, joder! Siento haberme puesto así. Es que estoy nervioso. Necesito hacer algo antes de ir esta noche al palacio a ayudar a tu padre. Iré, te lo prometo. Pero necesito tiempo. ¿Puedes confiar en mí? Confío en ti. Eres mi única esperanza para salvar a mi padre. ¡Gracias! ¡Gracias por confiar en mí, guapo! ¡De verdad, te lo digo! ¡Y de esta noche, como hemos prometido! Bien, pues vámonos ya. ¡Vamos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡Venga! ¡Tenemos prisa! Espérate un momento, bombón rubio. Ya te lo dije antes. No te acuerdas, cabeza de chorlito. Tenemos prisa. No podemos esperar. Mi padre está enfermo. Bueno, pero antes tengo que coger unas hierbas raras para curarlo. Porque si no, no será efectiva la magia. Si quieres, esta noche quedamos en Camelot, como dijimos antes. Prométeme que no me fallarás. Y que vendrás a Camelot. Esta noche. Yo lo prometo. ¿A dónde te crees que vas? ¿Qué? Has roto mi olla favorita. Y ahora te vas así como si nada. Así que la tienes que limpiar. ¡No, no, no! 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 Vaya con el viejo. ¡Con él, con él! ¡Con él! ¡Yah! ¡Yah! ¿Qué has estado haciendo? ¿Miendo? ¿Seguro que no has hecho otras cosas? ¿Qué voy a hacer solo? No he sido de ti una pizca, Merlín. Eres un guarro. ¿Qué voy a hacer solo? ¿Qué voy a hacer solo?